Luz Artificial Un efecto en mi memoria, desvanece a la razón Me desprendo del pasado, pero no te dejo a ti Es la atracción a tus besos carmesí Que inyectan fulgor a la luna ya tan gris Un suspiro, dejas de volar No es tan fácil eclipsar la luz artificial En arranque de velocidad, dejé caer mi corazón Hay fantasmas en mi alma, que luchan entre sí Es la atracción a tus besos carmesí Que inyectan fulgor a la luna ya tan gris Un suspiro, dejas de volar No es tan fácil eclipsar la luz artificial o no No es tan fácil eclipsar la luz artificial 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 Padra la luz artificial nächsten T skinó buen la luz artificial Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.